Inco Flossi tiene el agrado de compartir con todos ustedes, gentileza de la Embajada de Camerún en Buenos Aires, este material de medicina tradicional africana. Estamos en Galim, en Naturópata Tetán Paul, nos va a contar lo que hay en el lugar aquí, dice, estamos en Galim de Bambutú, el municipio de Jausa. Me llamo Tetán Paul, soy naturópata, tengo plantas del lugar que pueden tratar cualquier tipo de enfermedad. Aquí están los granos para tortícolis, para gente fatigada por los nervios, estas semillas se las prepara tostandolas, y cuando están tostadas, se les pela. Después de tenerlas peladas, se toma una cucharada de café y se las mezcla con miel. También una cucharada sopera de esta semilla que es de la tunera de barbarí. Aquí está la tunera de barbarí, cactus, que hay en toda la zona y también se usa para la culebrilla. Después de haber sacado la piel de las plantitas estas, se puede aplicar con aceite de la caridad o óleo de palma fresca. Jura, por lo tanto, la piel de la filariasis, de las inflamaciones, llagas, ulceraciones, es muy poderoso para la fiebre. Este, que se llama pie de campo, no existe en otro lugar de África. Hay macho y hay hembra, la hembra tiene unas espinas, la pone a hervir y cuando hierve se puede poner trozos enteros o en polvo rayado. Él enlarga un amoníaco que es lo que cura. La planta esta se llama Amorse, es para las personas que tienen anemia, para la sangre. Cuando se la prepara, se forma un líquido rojo. Aquí está Flamboyant. Este Flamboyant se usa mucho para las personas que no tienen hierro, también. Cuando tienes vértigo, sí, aquí se mezcla con árbol de la caridad y se forma como un antibiótico muy fuerte. Puede hacer orinar también, si tienes sobrepeso, mucho exceso de grasa. Conocemos las fórmulas, las composiciones, que preparamos la tizana que uno quiera. Por ejemplo, un tratamiento de dos meses es suficiente. Este es para la filariasis, se llama Cris-P. Cuando tenés llagas, se mezcla, no importa qué tipo de leche o también leche de coco, es un antiinflamatorio, nombre las garras de champiñón. Se puede utilizar fresco. Cuando tenés gota, el hecho es que se hace solamente hervir. Un buen truco para las torceduras, esguinces, muy eficaz. Este Calanchoe Pinata, cura el estómago. Si lo mezclamos con la Sansevieria, y tiene rubiola, bueno, usamos también este otro ingrediente, el picante de guá. La pimienta de guá, cuando las mujeres tienen reglas dolorosas o también parásitos, trabaja mucho, es muy eficaz. Cuando está así en estado fresco, hay que ponerle un poquito de azúcar. Este es euforbia, que es para el aparato urinario y las inflamaciones de la vejiga. También para la gota, se le va a servir con un poco de iñame en nuestra mandioca local. Dos tazas de café por día, con miel. Y eso es todo, en una semana es suficiente. Este es Colmillos del León. Muy eficaz, más que la euforbia. Cura la gota aguda, la acumulación de ácido úrico en la rodilla. Cura también el aparato urinario, es muy fuerte para contrarrestar el herpes también. Hay dos también, la hembra y macho. La hembra pica un poco más. Aquí está la savia de la papaya. También se puede colocar sobre alguna herida. Luego las vendas a la mañana. Se forma como una sutura natural. El papallero es muy generoso. También se puede hacer luego una cataplasma con llantén. Aquí en otra aldea, más al extremo oeste de Camerún. El doctor Eri Asanji, naturópata en Galim. Asanji cumple las tres etapas del naturópata. Recolección, preparación y prescripción de los ingredientes. Atallí está sacando allí el ñame con algunos colaboradores porque hay que acarrear mucho durante la jornada. Para lograr tener los distintos ingredientes, se recorren varios kilómetros a la redonda y en distintas temporadas hay distintos ingredientes. También se recolecta el látex o la resina que exudan muchas plantas. Esos jugos gomosos también ejercen su función. Después de un par de jornadas, Asanji vuelve a la aldea. Se dispone a preparar las fórmulas magistrales. Aquí del ñame, por ejemplo, se extraen varias partes útiles. Por un lado, las cortezas para un tipo de afecciones. Por otro, la pulpa o el núcleo. De otras plantas se separa la parte leñosa, que contiene más taninos, que es lo que le da el color rojo a las preparaciones. Y son muy astringentes. El mortero es la herramienta esencial. Machacar y machacar, triturar, aplastar, para que salgan los principios activos. Luego se colocan todos los ingredientes en un fuentón y se ponen a cocinar. Se hierven por un par de horas, revolviendo escrupulosamente. Y al final se obtiene casi una tinta, por la cantidad de tanino. El tanino, si bien en exceso es tóxico, tiene en esta composición de la receta del doctor Asanji unos antídotos. Por lo tanto, está todo bien controlado. Aquí vienen los aldeanos a tomar sus dosis. Grandes, niños, niñas. Todos para curar y prevenir muchas enfermedades endémicas del lugar. La filariasis, que es un parásito que te ataca la piel, la malaria. Acompañamos esto con un músico amigo. Muchas gracias.